Los detalles con Luis Alfonso Valderas. Así es, una emotiva ceremonia se vio en el transcurso de esta jornada con motivo del Día Nacional del Locutor y Locutora de nuestro país que cada 14 de abril se celebra. Y en esta oportunidad San Antonio fue escenario de una premiación muy emotiva en la cual Carlos Zapag Agar fue premiado por sus casi 60 años frente a los micrófonos de emisoras de nuestro país y también de San Antonio. Hay que recordar que Carlos Zapag tuvo sus inicios en la radio Sargento Aldea de San Antonio allá por la década de los 60. Luego incursionó en Colo Colo Nacional de Chile y otras emisoras de carácter nacional y lo último que él estaba haciendo era en la radio Portales de Santiago. Tras una breve estadía en su casa, posteriormente él está en un hogar de adultos mayores que se ubica en Yoyeo y precisamente fue en este lugar llamado Arrayán donde la agrupación Chile Voces le hizo entrega de este importante reconocimiento por su labor como locutor. Tuvimos ocasión de conversar con Jimena Bastías, quien es la presidenta del Consejo de Chile Voces y cuáles fueron las motivaciones para entregar esta distinción durante la jornada de hoy. Estas fueron sus declaraciones. Bueno, durante el último mes estuvimos planeando el Día del Locutor y la Locutora en Chile y en Chile Voces aprovechamos de decirle a nuestros socios y socias ¿A qué locutor chileno o locutora chilena te gustaría homenajear o reconocer? Y lo hicimos tanto externo a Chile Voces como interno a Chile Voces. En la mañana estuvimos con Fernando Solís, que fue quien reconocimos de forma interna a nombre de los socios y socias de Chile Voces y nuestro locutor reconocido de forma externa a Chile Voces es don Carlos Zapag. Tenemos gente que ha trabajado con él, gente que lo ha seguido por muchos años y de una u otra forma también es un referente para muchos locutores y locutoras nuevas en Chile. Por su parte, Julia Zapag, hija de Carlos, también estaba muy emocionada, la acompañó en este especial momento y también nos contó respecto de lo que significó que su padre fuese distinguido en un día tan especial para los locutores. Es un gran orgullo, es un gran orgullo estar con el dinosaurio de las comunicaciones, le digo yo, porque para mí es y será siempre el mejor locutor. La verdad es que me llena de orgullo ser su hija y también yo conozco a mi papá y yo les diría que si él se casó con alguien, se casó con la radio. Carlos Zapag, reconocido locutor con casi 60 años de trayectoria en los micrófonos de nuestro país y de nuestro puerto, estaba muy emocionado de recibir este homenaje. Destacó que este homenaje se hiciera en vida y recordó también a gente que ya obviamente no está con nosotros, como el periodista Eduardo Rodríguez, fallecido recientemente, y también su relación con los distintos medios de comunicación de la zona. Escuchemos a Carlos Zapag, tras haber recibido esta distinción de parte de la agrupación gremial Chile Voces. Una emoción muy grande cuando Julia me comunicó lo que venía, porque bueno, no sé, yo afortunadamente le agradezco a Dios que dentro de todos los problemas de salud que uno haya podido tener, particularmente en la parte de caminar. Ahora, gracias a Dios y a acá a quien me cuidan, ya no, ha sido muy importante sentirse bien para seguir trabajando. Yo creo que es muy importante mientras se pueda. Bueno, fueron parte de las reacciones de una emotiva ceremonia en el marco del Día Nacional de los Locutores y Locutoras de nuestro país, que fue organizado por la agrupación gremial Chile Voces, que se hizo presente a través de su presidenta acá en San Antonio, para premiar justamente a Carlos Zapag en este, el Día Nacional de los Locutores. Un reconocimiento muy importante, sobre todo para alguien tan emblemático de los micrófonos de nuestro país, como ha sido Carlos, a quien por supuesto saludamos y felicitamos por este importante reconocimiento. Y de esta manera concluimos nuestro informe desde Yu Yu. Continuamos contigo, Iván. Muchas gracias. Igual embarga la emoción a través del señor Carlos Zapag, un saludo especial a las comunicadoras y comunicadores, locutores y locutoras en este día, el Día Nacional, ¿verdad? Justamente por la muerte de otro...